Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que super super bien. Y pues bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox, donde hoy estamos en Royal High. Y bueno chicos, como habréis visto en el título, en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo 5 disfraces para Halloween en Royal High. Así que si no sabes de qué vestirte para este año en Halloween aquí en Royal High, pues quédate a ver este vídeo. Y pues bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno chicos, vamos a comenzar con el de Vampiro. Para este traje vamos a poner primero el peinado. Y pues bueno, todavía no sé mucho cómo hacerlos, así que voy a elegir algún peinado. Porque no sé, ¿qué peinado llevan los vampiros? O bueno, en este caso Vampiresa. Bueno, he elegido ponerle este pelo corto y voy a ver qué color de pelo le voy a poner. En este caso voy a estar usando para este vídeo los dos pases, el de las texturas de cabello y el de texturas para la ropa. Si no tenéis estos pases, pues podéis hacerlo solo con los colores que nos dan, gratis. Y pero chicos, os quiero recordar que para el próximo vídeo estaré haciendo estos mismos outfits, pero gratis. O sea, sin accesorios de diamantes, todo gratis. Solo con accesorios que nos dan gratis aquí en Royal High. Así que bueno, vamos a irnos a color negro. Y le voy a poner este color que se llama destacados en rojo y rosa. O sea, yo creo que queda muy bien. Así que bueno, vamos a ir ahora con el traje. Para este traje vamos a usar la falda de Royal Rebel. Y bueno, yo creo que la podemos dejar así como está, porque creo que esos son los colores de un vampiro. Vamos a usar las botas de la emperatriz de las sombras. Vamos a ponerlas de color negro. Y esto lo vamos a poner en rojo. O no sé si en gris. Yo creo que en rojo queda mejor. Vamos a usar este por ejemplo, color rojo sangre. Creo que queda muy bien. Vale chicos, vamos a usar el torso de Miss Lady Rose porque es el único que tengo. Aunque vosotros podéis usar cualquier torso. Yo creo que cualquiera queda bien. Así que vamos a ponerle esas franjas de color negro. Y vamos a irnos a texturas, aquí donde pone caída, que sería básicamente Halloween. Y quiero ponerle esto porque es que parece sangre. Parece sangre, entonces como los vampiros ya sabéis que chupan sangre y todo eso. Así que yo creo que queda genial. Y vamos a usar las mangas de la emperatriz de las sombras. Vamos a ponerle lo mismo que al torso. Le he dado aquí a usar lo del outfit anterior. Así que yo creo que queda aquí súper chulo. Entonces, vamos a ponerle algunos accesorios porque creo que así va a quedar mucho mejor. Así que voy a ponerle este sombrero que es como de murciélago. Yo creo que le queda súper chulo. Y también vamos a usar estos pendientes que nos los dieron el año pasado. Muchos de estos objetos que voy a usar en este vídeo no se pueden conseguir chicos. Así que si no los tenéis, yo os recomiendo que lo busquéis por la zona de los traits. Así que bueno, vamos a usar los pendientes de murciélago. Los bad earrings. Y pues yo creo que nada más. Bueno, sí, vamos a ponerle una gargantilla porque creo que va a quedar muy bien. Vamos a ponerla así. Negro y con eso rojo. Y ahora vamos a irnos aquí a Skin Tone. Vamos a ponerle un color de piel mucho más claro. Porque los vampiros tienen la piel clara. Yo creo que este queda muy bien. Y vamos a ponerle una cara. En este caso vamos a hacer una cara personalizada. Vamos a ponerle unos ojos. A mí me gusta mucho usar estos. En los labios vamos a ponerle... No sé. Unas que queden bien. O no. Como por ejemplo... Estos yo creo que quedan súper bien. Como son... Como que tienen una raja de sangre. Como que está el vampiro chupando sangre. Así que vamos a poner eso. Y ahora vamos a irnos a marcas personalizadas. Y vamos a ponerle unas cejas. A ver. Unas cejas como por ejemplo... No. Enfadadas. Yo creo que estas quedan súper bien. Ay, me encanta. Entonces ahora en maquillaje vamos a ponerle una sombra de ojos. Voy a poner... Black. Negro. Y creo que le podemos poner... Estas. Sí. Y... Pues creo que ya estaría. Así que bueno, así ha quedado nuestro primer traje de Vampireza. Así que bueno, vamos con el segundo disfraz. Que en este caso va a ser un disfraz muy tierno de calabaza. Vamos a ponerle un tono de piel. Como por ejemplo este. Y vamos a ir como siempre primero por el peinado. Yo le quiero poner como unas dos coletitas. Que en este caso van a ser estas. Que se llaman Cute Cupido. Yo creo que van a quedar súper bonitas. Y vamos a ponerle un flequillo. Que a mí me gusta poner este. Yo creo que esta combinación queda súper súper tierna. Así que ahora vamos a irnos a los colores de pelo. Vamos a irnos a Orange. Y voy a ponerle una textura que tenga como... Una textura de calabaza. Esta está muy bonita. Y bueno, he decidido ponerle este color de pelo. Este de aquí. Y bueno, ahora vamos a ir con el traje. Que en este caso voy a usar el vestido... El vestido de Babydoll. Y bueno, vamos a buscar una textura que tenga como calabazas. Que yo he visto una que es esta de aquí. Y creo que queda súper bonito. Y bueno, para las franjas vamos a usar un color naranja un poco más fuerte. Que combine con el tono de pelo. Y vamos a usar en este caso este color. Vale, ahora vamos a ponerle las mangas del set Moon Cherry. Voy a ponerle las mangas del color naranja que hemos puesto. Las mangas de un color un poco... Un tono más clarito que podría ser este de aquí. Y esta parte de color amarillito que es como el vestido. Y las uñas... Bueno, esto lo podéis poner del color que queráis. Pero yo voy a ponerlas de color verde. Para que combinen con el rabito. Así que bueno, ahora voy a ponerle... Las botas del set Emperatriz de las Sombras. Voy a ponerlas de color naranja. Este. Y esta parte vamos a ponerlas de color verde. Y bueno, voy a quitarle las redes. Vale chicos, no sé qué le ha pasado a las piernas. ¿Por qué se ven así? Bueno, no sé por qué pasa eso. Pero si le doy aquí ya se quita. Así que bueno, ahora voy a ponerle... Unos complementos que creo que van a quedar. Voy a poner el toque final. Que va a ser el... El sombrerito de calabaza. Este. Y los pendientes. Vamos a dejarlos así. Y en el cuello voy a ponerle este lacito. De color verde. Que creo que va a quedar súper bonito. Y bueno, para finalizar vamos a hacer una cara... Personalizada. Vamos a usar los mismos ojos. Y en este caso voy a poner los de color marrón. No sé por qué se me ha quedado la cara de antes. Vamos a ponerle unos labios. Que a mí me gusta poner estos. No sé, creo que se ven bonitos. Con esa cara. Y vamos a ponerle unas cejas. A ver, voy a quitarle el maquillaje. Vamos a ponerle estas de aquí. Y bueno, vamos a ponerle un maquillaje. No sé si hay de calabaza. No. Así que voy a poner naranja. Bueno, no sé. Vamos a ponerle esta sombra de ojos. Y bueno, vamos a ponerle unas marquitas aquí en los ojos. Podéis elegir la que vosotros queráis. Y bueno, este es el resultado final de nuestro disfraz de calabaza. Espero que os haya gustado. Y bueno, para nuestro tercer disfraz vamos a estar haciendo un disfraz de brujita. Vamos a comenzar con el pelo. Y quiero ponerle un pelo largo. Como por ejemplo este de aquí. Yo creo que queda súper bien. Y bueno, vamos a ponerle un color de pelo de color hombre. Que bueno, voy a ponerle este que se llama púrpura a púrpura. Y ahora vamos a ir con el traje. Ok, vamos a usar la falda de otra vez del set Royal Rebel. En este caso vamos a ponerla de color morado. Como por ejemplo este morado. Y vamos a usar las botas del set Emperatriz de las Obras. Ya sé que las estoy usando mucho, pero es que me gustan mucho. Y bueno, creo que son las mejores que tengo. Así que bueno, vamos a usar también el torso Miss Lady Rose. Y bueno, voy a ponerle esta textura de aquí. Que son como chocolates, caramelos y estos calderos de bruja. Y esta parte de color negro. Y bueno, vamos a usar las mangas del set Emperatriz de las Obras. Y este gorrito de bruja que creo que va a quedar súper, súper bien. Vamos a dejarlo así como está. Vamos a poner esto negro y el lazo de color, por ejemplo, gris. Y bueno, vamos a usar esta gargantilla de color negro. Y también vamos a estar usando el caldero que nos dieron el año pasado. Este de aquí, creo que queda súper, súper bonito. Y bueno chicos, estaba viendo porque creo que tenía demasiado morado. Así que he decidido ponerle este color de pelo que es como un verde moco. Y creo que queda súper bonito también. Y bueno, para la cara vamos a usar esta carita de aquí. Que bueno, para buscarla solo he buscado aquí en el buscador Witch. Y aquí te sale. Esperad un momento chicos, porque se me ha olvidado algo muy importante para una bruja. Que es la escoba. Sí chicos, se me ha olvidado poner la escobita que está... Es súper bonita porque mirad. Perdón, tiene un gatito aquí encima y es que era el toque que le faltaba. Ya decía yo, le falta algo. Así que bueno, ahora sí hemos terminado. Y este es el resultado final de nuestro traje de bruja. Y bueno, vamos a ir por nuestro siguiente traje. Que este va a ser un traje de gatito súper, súper bonito. Vamos a irnos a peinados y vamos a coger este pelo. Y vamos a ponerle unos moñitos de color blanco o de color gris. Sí, gris mejor. Vamos a elegir un color de pelo que va a ser en tono negro. Y bueno, yo creo que ni siquiera necesitamos coger del pase de este de los colores. Vamos a poner simplemente el color negro de aquí, de colores de pelo. Los gratis. Vamos a irnos con el traje. Que para la falda vamos a usar la nueva falda Gothic Cutie. Y bueno, vamos a dejarla así. Porque es que elegí esta falda porque me encanta. Porque tiene estas cadenitas. Y yo creo que le queda muy bien al gatito. Y bueno, vamos a usar las botitas estas. Las del colegio. Y bueno, yo las llamo así, botas como de colegio. Vamos a ponerlas de color negro. Ah, vale, ya me carga. No sé, estaba un poco lag. Ah, ¿por qué se ha cambiado de color? ¿Qué pasa? Vale, así las dejamos. Voy a cambiarle el traje. Porque se ven ahí unas medias. Que RollHack me va muy mal. Vale chicos, perdón. He tenido que cambiar de servidor. Pero quería poner... Antes quería poner una falda un poco más corta. Esta de aquí. O sea, más pequeña. Y voy a ponerle cualquier traje de baño. Por ejemplo este. Porque quiero ponerle el torso Miss Lady Rose. Que bueno, creo que con la falda... No sé por qué se traspasa la falda con las piernas. Y bueno, para el torso vamos a ponerle una textura de gatito. Que he visto una súper bonita. Que es esta de aquí. Bueno, no se ve el gatito. Así que vamos a ponerle esta. Que se ve aquí el gatito. Y bueno, voy a poner la falda como venía. Porque si no es que se ve muy raro. Vamos a poner las mangas de Emperatriz de las Sombras. Así en color blanco. Y aquí vamos a ponerle este lacito. Que sé que lo estoy usando mucho. Pero es que me encanta. Como si fuera el collar del gatito. Y bueno, he decidido cambiar el color de la falda y las mangas. Porque yo creo que en un gris se ve mejor. Y pues bueno, lo que nos falta para completar nuestro traje es una cola de gatito. Obviamente, muy importante. Voy a ponerla en color naranja. Las orejas. Muy importante también. Que era lo que le faltaba. Y es que no sé si me deja ponerle las manguitas estas. Ah sí, me deja ponerlas con las mangas. Los estos. Que no me sale el nombre. Ah sí, las patitas. Así en color me deja. Sí. Vale chicos, pues. Ya está. Y por último, nos falta ponerle la cara. Que voy a buscar una cara. Que no sé, hay una cara de gatito. ¡Oh! ¡Qué bonita! Sí, esta. Y bueno, este es el resultado final de nuestro disfraz de gatito. Así que vámonos por el último. Vale chicos, nuestro último disfraz va a ser un disfraz de araña. Para este disfraz vamos a irnos a peinados. Y bueno, ya he elegido este peinado que son como dos moñitos aquí. Y voy a ponerle un color de pelo como gris. Como simulando una tela de araña. A ver, este podría estar bien. Pero yo creo que vamos a coger este. Que se llama... Está vivo. Así es en español. Así que bueno, vamos a dejarlo así. Ahora vamos a ir con el vestido. Con la vestimenta. Para la falda vamos a estar usando la falda Dear Dolly. Que voy a ponerle un diseño como de tela de araña. Creo que por aquí había uno. Sí, tiene que haber. Mirad, aquí hay. Ay, pero es que no se ve mucho esa tela de araña. Aquí hay de arañas. Pero yo creo que sea una como de tela de araña. Vale chicos, yo creo que el que más se parece es este. Pero que no son telas de araña. Pero que queda bien. Parece que son telas de araña. Aunque no lo sean. Vamos a dejarla así. Y bueno, vamos a usar el corset. Aunque sin corset también quedaría bien. Pero bueno, voy a dejarla así. Así que vamos a ponerle la misma textura. A ver, ¿cuál es? Esta. Y esta lo vamos a poner en color blanco. Vale, ahora para los zapatos. Vamos a usar las botas Shadow Empress. Y no sé si ponerlas en color blanco. O al contrario. Yo creo que las vamos a dejar así. Vale chicos, ahora para las mangas usaremos estas. Las del set de Emperatriz de las Sombras. Y vamos a ponerle en la cabeza lo que hará que parezca una araña. Que son como estas cositas. No, como una diadema de tela de araña. Vamos a poner también este bolsito. Que tiene una forma de tela de araña. Y estos pendientes también en forma de araña. Yo creo que van a quedar súper bonitos. Además le he puesto este peinado. Ok. Le he puesto este peinado porque así se le ven los pendientes bien bonitos. Así que bueno, por último. Quiero ponerle en el cuello. Esta gargantilla. Y para la cara vamos a ver si hay una. Como de araña. Spider. Bueno. Mejor vamos a hacer una personalizada. Vamos a poner los ojos que ponemos siempre. Voy a ponerlos en color negro. Los labios. Yo creo que voy a poner. Había unos que me gustan mucho. Que son como estos. No sé. Se ven bonitos. Tiernos. No sé. En marcas vamos a ponerle las cejas. Aunque no se ven mucho. Pero con este peinado. Pero da igual. Vamos a poner también. Una tela de araña. En el otro ojo. Y en este. Y bueno. Este es el resultado final. De nuestro último disfraz. De araña. Y pues bueno chicos. Eso ha sido todo por el video. Decidme en los comentarios. Cuál ha sido vuestro. Traje favorito. Yo creo que el mío ha sido. El de araña. Es que tengo muchos. Los tres que más me ha gustado. Ha sido el de araña. El de brujita. Y el de la calabaza. Cuál ha sido el vuestro. Así que bueno. Sin más que decir. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.